¿Cuál fue el acuerdo que tomaron los jefes de fracción el jueves? ¿Quién está incumpliendo el acuerdo de jefes de fracción, diputado presidente? Bueno, pues, por fracción. Ahí fue un nuevo acuerdo al respecto. Diputado presidente, ¿le puedo hacer una solicitud formal? ¿Cómo echamos? Adelante. ¿Me puede, secretario, primero, segundo, leer los convenios que están en el acuerdo para votarse el día de hoy y que no van a poder ser votados porque alguien se está oponiendo? Yo creo que los convenios son sumamente estratégicos, necesarios e importantes. ¿Por qué no pide un receso a ver si recomponemos y los podemos votar? Como una medida alterna y un esfuerzo de esta presidencia, a ver si logramos el acuerdo.